El presidente Kennedy murió a 1 p.m. Central Standard Time. 22 de noviembre de 1963. Millones de estadounidenses seguían en directo por sus pantallas de televisión la noticia de la muerte de su presidente. El asesinato de John F. Kennedy suscitaba una agitación sin precedentes en Estados Unidos. Los hechos sucedían rápidamente y solo la televisión se las arreglaba para mantener al público informado. Bob Hugh Faker, reportero para la cadena CBS en ese entonces, recuerda esta revolución mediática. Comenzamos a comprender que la información televisiva nunca sería como antes, porque ahora habíamos comenzado a cubrir la actualidad en el momento en que los hechos sucedían. Nunca más volveríamos a lo de antes. Las cadenas de televisión estadounidenses hicieron una cobertura en directo durante más de 72 horas, algo jamás visto. Tres días después del asesinato del mandatario, su presunto asesino Lee Harvey Oswald es abatido a tiros delante de las cámaras de televisión. Es la primera muerte en directo de la historia. A las seis de la tarde, entre el 95 y el 97% de los televisores en Estados Unidos estaban prendidos. La gente estaba pegada a sus pantallas. Los periódicos hicieron lo que pudieron, pero todo pasaba muy rápido. Fue un evento principalmente cubierto por la radio y la televisión. Los diarios estadounidenses cubrieron ampliamente la muerte del presidente, pero el equilibrio de poder se había invertido y la prensa escrita no podía seguirle el ritmo a los canales de televisión. Antes de eso, los periódicos, la prensa escrita, eran los primordiales. De repente yo veía que cambiaba eso en pocos días. Las personas incluso retrasaban las conferencias de prensa para esperar a las cámaras de televisión. Desde ese momento, la televisión ocupó un lugar central en la vida de los estadounidenses. Estábamos delante de la televisión, incluso en los funerales, cuando vimos a ese niño que hizo un saludo para su padre, el hijo de Kennedy. La supremacía de los canales de televisión duraría 40 años más antes de la llegada a las redes sociales. Sin embargo, para una enorme cantidad de estadounidenses, el recuerdo de ese 22 de noviembre permanecerá durante mucho tiempo asociado a la pantalla chica.